¿Qué es el estadio de los primeros partidos? La cuestión defensiva por parte de ellas sí se ve un poco desordenada, pero más que nada hay que fijarnos en el funcionamiento de nuestro equipo y eso yo creo que va a disminuir el trabajo de ellas. Nos apoyamos bastante, yo creo que si nos equivocamos no es como que nos vayamos a rebañar o hagamos un mal comentario, se trata siempre de mejorar tanto individual para aportar en lo colectivo. Entonces yo creo que es algo, es una fortaleza de nosotras la cuestión de que nos apoyamos en todo momento, sea bueno o malo. Mucha confianza, mucha comunicación, es un equipo muy unido y lo reflejamos hasta fuera de la cancha, entonces es una ventaja que nosotros tenemos y eso en asocia tiene un buen funcionamiento dentro. Pues agradecer el apoyo y que nos sigan apoyando, que sigan yendo a ver nuestros partidos, que de alguna manera estén al pendiente de nosotras, eso se agradece bastante.